Bueno, quiero que te hagas un tributo al All of the States Living, a todo lo que nos gusta, a todos los traceres. Un tributo a ustedes, hermanos. ¿Qué se juega, chucha? ¿Qué se juega? Bueno, a ver, lo que les da la gana. ¿Qué quiere, chucha? ¿Qué estamos? ¡Trash Power! ¡Pámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡POWER REFLECITOS! ¡POWER REFLECITOS! ¡POWER REFLECITOS! ¡POWER REFLECITOS! ¡POWER REFLECITOS! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.